Hola, somos Colectivo Creativo y vamos a hablar sobre nuestro proyecto. Nuestro proyecto se trata de una conciertización del contexto aquí en la OPC de los Médicos. Nosotros trabajamos con los muchachos de la OPC de la OPC de Alcanzoló. Nosotros tenemos paredes de grafitti y queremos formar una conciencia social, una problemática también real que es lo de la expansión urbana y que ellos planteen como soluciones a parte del arte. Son parte también de involucrar a los muchachos en el campo del arte y la cultura, aprovechando la propiedad del espacio público para generar patrimonio cultural alrededor de las cosas que afectan directamente a los miembros de la comunidad. Básicamente, lo que hacemos es, bueno, tenemos un enfoque pedagógico en el que partimos de de la enseñanza de principios básicos de manejo de técnica artística, que es el manejo del lápiz y esto con el fin de orientar ya en la última sección del taller hacia la parte de street art. También nosotros dentro de nuestros proyectos somos proyecciones de piezas audiovisuales en el objetivo de enriquecer el universo simbólico de los muchachos, que o sea, es como que ninguna línea es gratis y que cada cosa de la que vayamos a hacer una apropiación del espacio público tiene que tener como esa responsabilidad conceptual de qué vamos a decir, de cómo lo vamos a decir. Y también por eso aplicamos la parte de lectura y la discusión de ciertas problemáticas de acá, de nuestros espacios de hábitos. La convivencia, la convivencia entre ellos mismos y nosotros, sus clientes, tratamos un aprendizaje, una retroalimentación constante. Como ellos dan un poco de discusión a hacer los problemas de los sistemas que no se tienen, ¿no? Entonces dan una solución o al menos dar ese punto de vista. Entonces eso es muy común. Yo creo que también dentro de los logros que hemos tenido podemos mencionar el registro del proceso y el poder proyectar nuestro trabajo hacia cosas mejores, más grandes, a partir de lo que nos preocupan, que estamos aprendiendo ahora. Entonces el logro, digamos, pienso más grande sería como ese pensamiento proyectual de nuestro trabajo, de cómo con base en esta experiencia que hemos tenido, podemos ya teniendo una base de registro audiovisual, fotográfico y físico de los trabajos que ellos hicieron, como pensar en que luego otras personas se puedan encargar de difundir más nuestro mensaje. Yo pienso que fue un poco la asistencia, pero entonces se ve reflejada porque ellos tenían como actividades extracurriculares, entonces tenían catarquesis, tenían museos, tenían otras actividades que también tenían que cumplir, también labores del polémico. Entonces digamos que esa fue como una dificultad, pero para estar dentro y luchar con la otra, etc. Pues en mi caso yo no soy de aquí, esta localidad, una de las dificultades que tuve yo fue cubrir pues espacios de la ciudad muy amplios, de mi caso en la universidad, en la universidad y otras actividades. Dificultades también de pronto, no sé, algunos problemas dentro del mismo espacio en el que trabajamos. Chicas que por ejemplo, siendo muy jovencitas, ya tenían hijos, no se podían permanecer, aunque querían de pronto mantener una cotidiana, pues eso muchas veces no podían porque sus deberes de madre las obligaban a ir a asistir. O problemas incluso de interfamiliar que también interfirieron dentro de nuestros talleres, en la continuidad de algunos muchachos. Pues que con este trabajo desde redes, hacer contactos, unirnos como colectivos aquí locales y pues de otras localidades también, armar unos actores interdisciplinarios. Somos aquí como diseñadores, entonces queremos como otras talentos para unirlos aquí en colectivos y de nada, seguir con la gestión digital, que es un buen enfoque para la colectiva. Yo creo que para agregarle a eso, diríamos que queremos profundizar un poco más en el enfoque pedagógico de nuestro proyecto. Queremos investigar sobre las competencias cognitivas y adaptar nuestra labor a otros formatos en los que podamos llevar este trabajo para ser parte de las actividades de colegios, puede ser públicos o puede ser también privados, en los que nosotros encontremos esa participación que también van a ser. O sea, aparte de expandir, digamos, nuestra imagen de marca como educación colectiva, también nos haga crecer mucho a nosotros en el enfoque pedagógico y en el trabajo, que finalmente es lo que nos da la experiencia para hacer mejores ideas y generar mejores proyectos en esta marca.